¡Hola! Yo soy Isabel Salas y el día de hoy, ¡toque video! Estoy segura que este es uno de los videos más esperados por ustedes y es que muchas ya se dieron cuenta de lo que estuve haciendo estos últimos dos días. Así es, estos últimos dos días les estuve subiendo a mi Instagram fotos editadas de mi cuerpo. Para editar las fotos utilicé Facetune 2 porque estoy segura que muchas de ustedes me van a preguntar. La verdad es que la idea se me ocurrió así de la nada y dije, esto es perfecto para hacer un experimento social, para ver cómo reacciona, para ver qué es lo que ustedes hacen. Y es que muchísimas veces nosotros vemos fotografías en Instagram que están muy editadas. Y la realidad que nos muestran quienes nos quieren mostrar es la realidad que nosotros nos creemos cuando muchas veces no es verdad. Claro que con esto no estoy diciendo que todas las personas suban fotos editadas, así como no estoy diciendo que nadie está exento a subir fotos editadas. Simplemente les estoy diciendo que tengan criterio al momento de ver las fotos y que si por ejemplo hay un cuerpo que ustedes dicen, es que este cuerpo es hermoso, lo pueden tomar como una motivación para que ustedes vayan al gimnasio, hagan dietas saludables, tengan una alimentación saludable. Sin embargo, no es bueno que lo conviertan en su obsesión. Porque nosotras, las personas que les subimos contenido a cualquier plataforma en internet, les mostramos lo que nosotros queremos que vean. Y bueno, para no seguir con este choro mareador, vamos a poner el video. La primera foto, como pueden ver, es de mis labios. Primero quise subir mis labios porque dije, voy a subir algo como leve, algo light. Los primeros comentarios, como podemos ver aquí, son comentarios muy lindos, la más bonita, hermosa, linda, hermosísima. Y muchas gracias, es que yo las amo. Y realmente no pusieron comentarios malos. El primer comentario, como que se dio cuenta, fue este que dice, tiembla Kylie y un corazoncito. ¡Ahhh! Y buscando por aquí, me pregunta, Monse Rangel 20, Isa, ¿te inyectas los labios? Y luego alguien más comenta, esto me recuerda a 2014, ahora hay un bajo Mariana. Yo supongo que puso esto porque, creo o no, estoy muy segura que en el 2014, Kylie Jenner empezó a inyectarse los labios. Corríjanme si estoy en lo incorrecto, pero es que no encontré como otra relación a lo que me puso esta chava. NesaCore.l dice, que Kylie Jenner ni que nada, Isa Jenner, tiembla Kylie, tiembla. Pero puros comentarios bonitos, es a lo que me refiero, o sea, no me insultaban ni nada, cuando de verdad que los labios se me veían muy exagerados. Mon V R dice, that lips bro, refiriéndose a los labios. peguinbajo m.ch, dice Kylie Salas o Isa Jenner, la verdad que estás más bonita. Ay, muchas gracias. Te mando un besote hasta allá. Karo Estrada Prip dice, no sé por qué, pero te me pareciste al guasón. Dice, chan, 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 sospechoso. Porque para esto yo ya les había estado subiendo historias, de que estaba tramando algo, y muchas era como, es que este video estuvo lleno de dudas, porque muchas era como de, ¿qué estás tramando, Isa? ¿Qué video estás tramando? ¿Por qué estás subiendo estas fotos? ¿Estás haciendo, imitando fotos? O sea, es que estaban muy confundidas, de verdad que todo este fin de semana las tuve muy confundidas. Senji.silva me pone, se ven raros tus labios, nuevo video. Yo creo que, tal vez se refería a que si me los había inyectado, porque muchas me empezaron a preguntar si me había inyectado los labios, incluso por mensaje. Quiero un villalobos dice, ahora entiendo, con razón vi tus labios a lo Jenner. Porque, bueno, ahorita van a seguir viendo mis demás fotos, donde la gente ya como que fue captando. En la siguiente foto, me edité mucho la cintura, y me puse las piernas un poco más grandes, a ver si ya se daban más cuenta. Siento que esta edición está como más acentuada, para que lo pudieran ver. Esta foto tuvo aproximadamente 3.949 me gustas, y 222 comentarios. 167 personas la guardaron, 50.3 mil impresiones, 38.3 mil personas alcanzadas, y 4.340 interacciones. Y en esta foto, pues los primeros comentarios fueron, cuerpazo, hermosa, no manches, cuerpazo, mujer, tu cuerpo. Los primeros comentarios no me dijeron absolutamente nada, que se veía extraño, ni que era editado, ni nada. El primerito que me pusieron, fue, si hasta parece Photoshop, wow. Seguida por un comentario de mar.galvancu, que dice, no es Photoshop, y caritas sorprendidas. Ahora ya abajo Mariana dice, delgadísima, y esas son fotos del pasado. gdj muy en bajo dice, parece Photoshop, pero me pone en duda, porque sé que tienes un cuerpo hermoso. Ay, muchas gracias hermosa. Pero la verdad es que esa cintura, no la tengo. Carlos René Amayes, un amigo con el que estaba, en el hospital, cuando le subí la foto, y le dije que pusiera, Isa es Photoshop, para que más personas se fueran dando cuenta, porque me di cuenta como que estaba muy lento esto de, de que descubrieran que era Photoshop, así que les dije, dales una ayudadita, o tú, sea el primero que lo pongas, para que las demás ya empiecen como que, oye, si es cierto, a ver, es Photoshop o no, o qué onda. Y sí, me ayudó, me puso eso, y ya después como que más personitas empezaron. Sofía Flores, es Photoshop, jlof.16, dice, no lo sé, parece falso. Sofía René dice, esta foto tiene algo que ver con los que salen en tus últimas stories, eso siento. Algunas personas ya empezaron como a adivinar, de hecho, hubo unos comentarios que eliminé, porque ya habían adivinado, estaban muy cerca de saber qué era lo que estaba tramando, y si eliminé tu comentario, de verdad no te molestes, fue porque eres demasiado viva para estas cosas, y me estabas cachando, y no quería que me descubrieran tan rápido, quería que las demás personitas pues reaccionaran, a ver qué tal reaccionaban. Antuka Jiménez puso, eres muy bella, pero tan delgada es malo para tu salud. Y alguien le respondió, esa foto es vieja, efectivamente esta foto es vieja, de hecho ya la había subido, y algunas personas lo cacharon, porque como ya las había subido y no las borré, porque pues no sé, dije que pues si no las han visto, se dieron cuenta que estaban las dos fotos arriba, y que una estaba editada y la otra no, así que decidí borrarlas, para que más personas no se dieran cuenta. Chantalio Bajo Galicia dice, tu cintura no era así, te operaste, y Stephanie le responde, es una foto vieja. Kamikashi dice, parece que te hicieron una cirugía plástica, eso es Photoshop XD, o sea ya de por sí ya tiene una linda cintura, pero ahora le metió más XD. Oiga, 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 hay algún místico truco para esta súper cintura, y va al punto Espinosa, le dice, en esta foto tiene Photoshop, pero en donde no usa la tiene súper bien, no sé por qué está subiendo estas fotos con Photoshop. Y luego ella misma comenta, ¿por qué está subiendo fotos con Photoshop? Tú no lo necesitas, algo está mal aquí. Y un bajo a un 017, y un bajo dice, no sé por qué siento que esto es para YouTube, para mostrarnos algo sobre autoestima. Espero el video, estás hermosa. Muchas gracias, y sí, más o menos por ahí ibas. Qué hermosa cintura falsa. En la siguiente foto me edité las pompis, las piernas y como que la cintura, y sí se ve bastante diferencia. Yo tengo celulitis en las piernas, no es algo que les haya ocultado, ya se los he enseñado mucho en mi Instagram, creo, y yo creo que ya están cansadas de ver mis celulitis, a veces que se las enseño. Es muy fácil editar, de verdad que yo nunca lo había hecho, y no me resultó muy complicado. Empecé a subir como puras fotos en trajes de baño, porque siento que son las más fáciles de editar, o las más fáciles que se vea que están editadas. En esta foto también los primeros comentarios eran de personas que de verdad creían que yo estaba así con el gimnasio, y es que sí me gusta mucho ir al gimnasio, pero pues no estoy tan así, ¿no? Y realmente aquí la mayoría pensó que sí era mi cuerpo, porque tardaron mucho en ponerme algo. Yo creo que la primera que me puso algo fue Adriana M.A.V., que dice, juraba que estaba photoshopeada, jajaja, Dios mío. Karo Yonbajo22 comenta, usando Photoshop, parte y muchos numeritos que me da flojera al leer. Jessy Yonbajocastleon me pone, jajajaja, neta güey, neta, jajajajajaja, deberías aprender a editarte. Lizeth Cruz le responde a Jessy, ¿crees que necesite editarse? Eso se llama genética, ejercicio y buena alimentación. De verdad, Lizeth, agradezco mucho que me defiendas, eres un amor de persona. Sí me estaba editando el cuerpo, te prometo que no lo hago siempre, simplemente fue para este video, pero agradezco mucho que me hayas defendido. La próxima vez que subo una foto y que me vea bien, te prometo que no va a estar editada, pero quiero recalcar que agradezco el hecho que te hayas tomado el tiempo de defenderme y que me tengas esa confianza. Canales Yonbajo Lupita dice SEO, pero... En esta foto, como pueden ver, me edité muchísimo las pompis, me puse un trasero gigante y es que este vestido me quedaba muy grande, entonces, aparte de que no estoy tan extremadamente nalgona, eso hacía que me vea todavía menos nalgona y la verdad que ahí sí le di mi súper arreglada. De hecho, en la parte de enfrente de mi pecho donde cae mi cabello, ahí se ve que la puerta está así, que las líneas están como inclinadas, pero creo que la mayoría no se dio cuenta. En el caso de esta fotografía, ya les dije mi Instagram, Isabel Salas V, para que ustedes mismas o mismos vayan a ver qué comentarios me dejaron. En el caso de esta foto, también me hice más acinturada, más piernuda y me arreglé la chichi que se me veía más abajo. Alguien me puso cuando la subes la borras y la volvés a subir porque ya había subido esta foto. Si tienes muy bonito cuerpo, pero está algo extraño, la editaste porque borraste la otra pic. Alexia me pone, ¿ya no quieres ajera? No, claro que no, lo amo. Hania dice, está editada, ¿verdad? Ya la había subido y la borraste. No la edites, tú eres bonita. Gracias. Isa, ¿por qué editas tus fotos? ¿Qué estás tramando? Son fotos que ya he subido, pero las está resubiendo editadas. Quiero video. ¿Por qué tanto Photoshop en todas tus fotos? La siguiente foto fue una foto que despertó muchísima polémica porque en esta foto dije, les voy a dejar más pistas, les voy a doblar un poquito la puerta para que se den cuenta que ya, o sea, como que el Photoshop está clarísimo y esta foto armó la revolución. ¿Acaso son fotos con Photoshop? Isa, ya dinos. Creo que esto es un experimento de cómo las modelos de Instagram meditan su cuerpo y nos hacen tener un modelo de cuerpo casi imposible de tener. Ándele. Nada, es lo que crees en las redes sociales. Ja, ja, te amo, Isa. Esta niña ya se la sabía de todas a todas. Ella ya sabía que estaba pasando. Ja, 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 bonita, Isa, pero se mueve mucho la pared. La pared se ve chueca. Esto es un juego de Isa, no creo que sea capaz de hacerle Photoshop a las fotos porque sí y esta se le nota mil que tiene. Creo que esto es para YouTube. Ja, 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 un poco chueca esa pared. Quiero creer que es un experimento para algún video tipo así porque la pared se ve ultra chueca. ¿Experimento social? Mmm. Photoshop hermosa, pero la pared XD. La pared te delata en esta. Cuando se te enchueca, la pared y el espejo. Vaya, vaya, ya capté, las está photoshopeando y ser un video de YouTube. Tal vez de que no todo lo que vemos en redes sociales es verdad. O cómo reaccionamos. ¿Por qué tener la panza chiquita? Es Photoshop. Aquí ya se nota mucho el Photoshop. Video de esto y abajo le ponen por dos. Creo que tu pared está algo chueca, ¿no? Se te deformó el espejo y está, ja, ja, ja. Se te enchecó un poquito el espejo y la puerta. Photoshop, les dije. Ja, 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 fail. Yo estaba re la Barbie humana hasta que vi los comentarios. Te salió mal editada, ja, 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 ja. Algo no cuadra por dos. Cuando te falló el Photoshop. Esto es por un video que te traes. Tienes un poco de foto en tu Photoshop. Jessy John Bajo Castleon, estás bien pinche editada, ja, 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 ja. Chécate el borde del vidrio retrasada. Dios mío, qué intensidad en sus comentarios. Cuánto odio tienes, Jessy John Bajo Castleon. Melissa dice, ¿Por qué andas editando tus fotos y ja, 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 ja? Te amo igual. Dice Sara, gracias a Dios que el espejo te delate y se ve que es una edición. Estás perfecta y no necesitas nada para que te veas más delgada. Todos somos iguales. Señor Calamardo, fuimos timados. Ya sabía que algo andaba raro con tus fotos. Por acá dicen, ja, ja, no, ms, toda editada. Vale Márquez, Zappel que no se dé cuenta. Sí, Vale Márquez, yo estoy contigo. Susamelo a la puerta, güey. Ya cuéntanos qué andas haciendo loca. Guadarrama John Bajo 17 La pared está media... Step Teles dice, qué oso y emoji riéndose. The Girl Not Pretty John Bajo dice, tiene retoque y monito chino decepcionado. Se ve en la pared, no te creía así, ya te estaba pidiendo rutina. Lo siento The Girl Not Pretty John Bajo, perdón por decepcionarte. Kari Jim, me encantan tus videos y soy tu fan, pero no hagas esto. No engañes a tus seguidores, no provoques que se odien por no tener esa cintura que ni tú tienes. Ya eres bella, no juegues con sus mentes. Ni cómo defenderte en esta. Camila y en Bajo Alanaro, o Alanaro, no sé cómo se diga. Este Photoshop no te la robo. Vean en el... ¿Qué? Vean en el placard. Vean en el placard. En el espejo, hay una... hay toda una curva. Mariana dice, ¿Por qué está todo chueca a la pared? Hay que saber usar Photoshop. Muy bien Mariana, hay que saber usar Photoshop. Dice tono Estrada A. Güey, checa tu pared. Está un poco chueca. No se vaya a caer con esto de los temblores. Tres puntitos. Ahora la siguiente foto. Neta que aquí sí me pasé con el cuerpazo que me hice con la aplicación. No, es que de verdad que hasta yo quisiera tener este cuerpo que se me... Y esta sí fue la foto con más comentarios de todas y también con más interacciones. No joda Isa, ya se nota el Photoshop. Ja, 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 ja. No sé, no la subestimes. Ja, ja. Además ha de ser para algún video porque ha subido muchas fotos del estilo. Me causa ternura si no la subestimes. Es para un video. De volada se nota el Photoshop. Photoshop. ¿Estás subiendo todas las fotos que tu novio no te dejaba subir porque es tan de pelea? Ah, no. Yo subo las fotos que yo quiero. Gracias a Dios tengo un novio que nunca me dice absolutamente nada de lo que hago. No, ma. Tienes un cuerpazo, Isa. Ay, todas dicen que es Photoshop, pero no sé. Yo digo que no te hemos visto en persona en los videos y estás así. Danos consejos de cómo mantenernos. No es que sea malo el Photoshop, ni mucho menos, pero linda, eres preciosa tal y como eres. Y al igual que tú millones de personas que no les hace falta nada de retoques. Todos tenemos defectos e imperfecciones y nos tenemos que querer tal y como somos. Besos desde España y que Dios te bendiga. Besos, Sara. ¿Están editadas tus fotos? Oh, my God. No todo es lo que vemos en redes sociales. Andrea Salas Salas dice, ¿Cómo no quieres que las niñas se vuelen contigo si subes esas fotos? Sí, soy tu fan, pero usa tu cerebro para pensar tan siquiera, ¿no? Monito chino. Ay, Isa, la cintura no la tienes así. Estoy empezando a creer que todas las fotos están Photoshopeadas. My feelings, Isabel. Azul Escobar dice, estoy 100% que hiciste Photoshop en algún lado. Y le responden, sí. Y al parecer lo hice intencionalmente. Será un video para enseñarnos a hacer Photoshop, ¿verdad, Isa? ¿Cómo usar Photoshop? Este pedo es muy obvio. ¿Te hackearon? ¿Te hackearon por dos? Mmm, ¿qué está pasando? Zombie Luna, ya jamás usaría retoques ni nada para verse increíble. Zombie Luna, tienes razón. De verdad, yo no usaría retoques, pero esto fue un experimento. Perdóname de todo corazón y te agradezco la confianza. Chris Vega dice, ¿Tu cintura, cómo lo lograste? Karen Alejandra, ejercicio y dieta. Avena, cirugía, cirugía. No, ninguna de las dos. Fue Photoshop. Bueno, no fue Photoshop. Fue la aplicación que les mostré ahorita. Ay, Isa, ¿qué onda? ¿De qué se trata o qué? ¿Tal vez es operación de cintura o es natural? No, es editada. Estrella dice, parece hasta Photoshop, güey. Obviamente es Photoshop. Y le responden, Photoshop. Y ya todos sabemos. Se nota que no sabes qué onda con ella. Katia en bajo jazz. Gracias. Avena sigue insistiendo con la cirugía, cuando la respuesta es más sencilla que una cirugía. Y finalmente llegamos a la última fotografía de este experimento. En este caso, en esta fotografía, también intencionalmente hice una línea curveada para que ya, o sea, se dieran súper cuenta de lo que estaba pasando. Y en el caso de esta foto, tampoco se las mostraré, sino que los invitaré a que se pasen a mi Instagram para ver qué fue lo que pusieron. En cuanto a los comentarios que no me pusieron en el, o sea, públicamente, pero que me los mandaron por mensajes, les daré algunos. ¿Qué misterio te trae subiendo fotos? Retocaste tu última foto en la alberca, jaja, yo ya la había visto antes, jaja, te caché. Tú tramas algo, jajaja. ¿Por qué estás editando tus fotos? No entendí. Te delató la puerta. Isa, es broma, ¿verdad? No creo que tú seas así, jajaja. Isa, se ve deforme. Hola Isa, en esta foto se nota el borde de la puerta y del espejo como un poco curvado. Estoy esperando un historio o video explicándole tus fotos. Tienes un cuerpazo, pero se nota el editado desde lejos, jaja, y sé que tú no harías eso, de loca nomás. ¿Qué le pasó a las puertas del elevador, mi Isa? Isa, ¿qué necesidad tienes de editar tus fotos, paréntesis, tan mal, cierra paréntesis, para verte más delgada? Pensé que eras más honesta con respecto a esto, tres puntitos. Tienes un cuerpazo, no hay necesidad de eso. Desde un principio supe que eran editadas, pero no pensé que tan mal. Y le dicen, oye, oye, no sé por qué me imaginé que lo dije como, oye. Esto seguro es para un video, o sea, a mi parecer es muy obvio. Y le ponen, algo planea, a ella le gusta ver el mundo arder. Un video como qué, como este. Y bueno, por ahorita como que esos fueron los comentarios más interesantes del experimento. De verdad, muchísimas gracias a todos los que formaron parte de esto. A las personas que estaban como bien activas, viendo qué estaba pasando, averiguando, descubriendo cosas. Estoy segura que al igual que yo, se entretuvieron y se divirtieron mucho con este experimento. Sinceramente no puedo cansarme de agradecerles como son conmigo. De verdad, muchísimas gracias. Estoy sorprendidísima que la mayoría de ustedes se tomó esto muy bien. Y participaron y formaron parte. Y no se molestaron, sino que se estaban divirtiendo. Se estaban entreteniendo. Y eso fue muy bonito. La confianza que me tienen, la agradezco muchísimo. La confianza de poder decir, Isabel está haciendo algo porque ella normalmente no hace eso. Y quiero que sepan que sí, es verdad. Ya saben, yo siempre les voy a mostrar mis defectos como son. Porque los defectos no es algo malo. Es algo que todo mundo tenemos. No soy perfecta, no son perfectos. Y no serlo no es malo. Como les he dicho chicos, para mí lo más importante es la educación. Entonces, cuando estudias, pues no vives de tu cuerpo ni de tu físico. Todas la mayoría de las personas que estudian, pues no tienen por qué preocuparse tanto por cómo se ven. O aspirar a tener cuerpos que muchas veces son inexistentes porque los editan. Y la verdad que este experimento nos sirvió para darnos cuenta de varias cosas. Uno, no todo es lo que parece. Dos, es muy fácil modificar las fotos. Tres, hay muchas personas siguiendo falsas expectativas. Chicos, y es que habrá quien edite sus fotos y habrá quien no las edite. Por eso cuando ustedes ven algo, utilícenlo como motivación. Pero no lo utilicen como algo que de verdad los atormente. O sea, si se quieren motivar a hacer ejercicio, háganlo por sentirse bien, por ser saludables. Por verse bien para ustedes, pero no para los ojos de otras personas. Que al final lo importante es que tú te sientas bien contigo misma realmente. Y bueno, no hay mucho que decir. Creo que el mensaje lo entienden. Cada quien encontrará distintos mensajes en este video. Pero al final yo espero que el mensaje que ustedes encuentren o con lo que ustedes se queden sea algo positivo para su vida. Y bueno, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Espero que hayan aprendido algo de él como siempre. Muchísimas gracias por estos minutitos de su tiempo que se dedican a ver mis videos. Les mando un abrazote y un besote hasta el otro lado de la pantalla. Los quiero muchísimo y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.